¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, a 501, continuando con Cyberpunk. Dirán, ¿qué rayos estás haciendo ahí Fenix? La verdad es que estoy haciendo creo que una de las últimas misiones... Uy... ...de este sujeto... Que de hecho, primero lo tuvimos que ayudar... ...a destruirle el equipo a esas chicas. Luego fuimos a amenazarlas y a final de cuentas creo que... ...lo que hicimos fue que hablaran entre ellos... ...y al parecer hubo un malentendido de la disquera... ...y ahora ya son amigos. ¡Oh sí! Les digo, entonces ahora pues estamos aquí... ...pero realmente supongo que esto va a ser el penúltimo episodio... ...por así decirlo, porque va a ser justo... ...embonado con el otro que sería parte de... ...de conversación para lo del final. Porque creo que esa parte se va a repetir mucho... ...y posiblemente esta parte sea mejor que ponga aquí algo antes... ...y ya después lo demás que sea para que vean... ...las decisiones que se van tomando o así. De hecho... Ok, bien. Les digo, de hecho ya vi la otra parte... ...pero posiblemente habían un corte ya después en la otra misión... ...que sea la misión final... ...bueno, la misión penúltima... ...para ya después tomar una decisión final... ...y ver qué es lo que decidimos... ...para que ya después nos vayamos corridos... ...si es que quieren ver los demás finales. Así que bueno, vamos a hablar con este tipo nada más. Este es Uwe, mi mano derecha. Uwe es el pajarillo que aparece cuando tengo que irme pitando. Lo siento. Es el colega de Ioni. Uwe, una pregunta rápida. ¿Qué sé si preguntaste con una leyenda como Gary Yurda? Ah, es una aventura muy loca... ...pero no me quejo... ...si no fuera por mí... ...eh... ...eh... ...esto es ok. Tranquilo. Pero no me quejo, eh. Gracias, pero tengo que irme. Ya llego tarde a otro compromiso. Ah, sí, vámonos, vámonos. A no ser que le hayas cogido el gusto a las entrevistas. Vamos a primera vista... ...eh... Vamos a primera vista. Hay muchas tipos de amor. Ven conmigo. Te voy a presentar a alguien. Y nunca se sabe dónde empieza. Ah, se lo pregunté a ella. Un aspecto. Un viejo amigo. Lo conocí en Memphis, cerca de la calle Bill. Hola. Ah, sí? Su material es de primera. Además, te hará descuento de colega. Ah. Por supuesto, señor Yurdae. Sus amigos tendrán tarifa especial. A ver qué tienes por ahí. A ver qué tienes. Ya hablaréis luego. Ven conmigo, V. Quiero enseñarte algo. Ah, o sea, no me va a enseñar nada. Felicidades, Kerr. Así se toca. Bueno, ahora que hemos acabado, ¿cuál es la siguiente aventura de Kerry? Joder a Kovacek. Muy gracioso. Pero sí. No se va a salir con la suya. Quizá no hoy ni mañana. Pero ese cabrón va a pagar por hacerme firmar esos papeles. ¿Quieres romper con la discográfica? Vale. Pongamos que rescindo el contrato. Luego, ¿qué? ¿Quién publicaría mis canciones? ¿Quién se ocuparía de la distribución, la publicidad, los influencers y la prensa? Los sellos los tienen comiendo de su mano. O estás con ellos o fuera. Punto. ¿Pero serías libre? Ok. Por favor. ¿Libre para cantar hasta quedarme afónico y que nadie me escuche? Esa libertad es otra prisión. Oh, por supuesto. Bien, mi amigo. Pues continuemos. Es uno de mis gallitos preferidos en Night City. No suelo venir mucho. Solo para las ocasiones especiales. Oh. ¿Deberías sentirme halagado? A lo mejor. Les he dicho que cierren el chiringuito por hoy. ¿Y qué hacemos aquí, eh? Se ve bonito, ¿no? No me canso de estas vistas. Me encanta ver la ciudad desde las alturas. ¿Qué onda, Johnny? ¿Qué dirá Johnny? ¿No dices nada, Johnny? ¿Quieres que te deje salir o algo así o qué? Solo aquí te quedaría sopa haciéndote ilusiones. Para luego despertar sabiendo que no eres nadie. Ah. Vaya. ¿Qué le tengo que decir a este tipo? ¿Las vistas son increíbles? ¿Hay algo que te ronda la cabeza? Por fin, un momento para nosotros. Las vistas son increíbles. Eh, creo que te entiendo. ¿Qué quieres decir? Dime, dime que tienes. Me cambiaron la cara, ¿no? Así es. Es J-Pop. Pero nada de eso me importa. Mi problema va mucho más allá. ¿Qué problema, eh? A ver, eh, pues cuéntamelo. ¿Estás pecando de intensidad? No. Cuéntamelo. Verás. Verás. Pensé que me daba miedo que me dieran como un esclavo de las corpos. Pero en realidad lo que temía era estar a la sombra de otro. ¿De otro? Sí. Primero fue de Joni. Durante años yo solo fui parte del decorado. Lo ayudaba a brillar. Jamás pensé que llegaría a triunfar sin Silverhand. Por eso se fue de Samurai. Joder. Oh, vaya. Pero al final lo conseguiste. Joni pensó que te habías regado. No, eh... Pero al final lo conseguiste. Pero lo lograste. Vaya si lo lograste. Vamos a decirle eso, ¿no? Solo los Karka se acuerdan de Samurai. Pero a ti te conocen todos. ¿Y eso ha cambiado algo? Cada día me advierto pensando lo mismo. Que estoy desapareciendo entre el humo, la peste y la oscuridad de esta ciudad para siempre. Uy. Night City es una ciudad de sombras. Y yo he hecho lo imposible por alejarme de ellas. ¿Entiendes? Puta mierda. Bien, tal vez sea hora de dejar de tener miedo. Estás en la cima, no tienes que demostrarle a nadie. No, tal vez sea hora de dejar de tener miedo. No tienes por qué. ¿Tú espantas las sombras? ¿Qué? Las sombras desaparecerán. Te irá bien aunque yo no esté. Dudo irá bien. Aunque sea sin mí. Joder. Eso espero. Deberíamos porque... Todo el mundo está abajo. Esperándote. Digo, no sé cómo se vaya a poner Johnny, ¿no? Esta noche toca brindar por esta ciudad. Y por mí también. Pero quiero quedarme aquí un poco más. Adelántate tú. Dale. Ok. Ahora te veo. Posiblemente en mi otra partida lo haga. Así es que me da opción. No sé si este hombre... Bueno, no sé qué preferencias tenga aquí o qué opciones te dé el juego. Por lo menos hasta ahora la única excepción que he visto es Judy, que es con la que no se puede. Pero no sé si con este hombre también haciendo las otras misiones se pueda o no. Eh... Ya me tengo que ir, ¿no? Ah, sí. Ya me tengo que ir. Bien. Pues entonces ahora vamos a ver lo de la otra chica. Para ver qué sucede. Realmente me estaba esperando porque parece ser que esta era... No sé si la última misión secundaria que tenía o no. Entonces... Uy. Necesito saber si es la última o no. ¿Viste quién es? Se me hace conocida, ¿no? ¿O todas se ponen así? Como que la he visto en otro lado. ¿Quién sabe? ¿Dónde saldría? Se me hace que era alguna del Club Clouds, posiblemente. ¿Quién sabe, eh? Bien. Entonces ya me voy. Planta baja. Eh, no puedo... No puedo hablar ni nada aquí con alguien. Ya nomás aquí es para pasar y ya nada. Espérate, no te cierres. Ya, ya me voy. Vámonos. Vámonos de una vez. Les digo, chicos. Posiblemente este sea el penúltimo video ya para mostrarles todos los finales. O bueno, los posibles finales que me dé opción a este juego. Porque dicen por ahí que hay un final que es difícil de acceder a él. Y no sé realmente si yo pueda acceder a ese final o no. Cosa que me gustaría bastante, pero parece ser que... Que tiene requisitos y no sé si los haya cumplido o no. O sea, es que he leído en un montón de lugares que hay unos que dicen que se hace haciendo tal cosa. Que se hace poniendo tal cosa en la tumba. Que se hace también... Eh... Teniendo tal grado de... Afinidad con... ¿Esta quién es? De afinidad con Johnny. ¿Nancy? Hey, has visto las noticias. Te escribo para presumir de mi premio, pero también para darte las gracias. Ah, creo que esta fue una mujer. No sé. Ya me acuerdo quién fue esta. Me alegro por ti, Nancy. No sé quién es, la verdad. La verdad es que ni siquiera me acuerdo. De hecho, a ver, voy a acelerar un poquito el tiempo. Simplemente para ver si hay alguna otra misión. Ah, no puedo. Bueno, parece que queda otra misión con Kerry. De hecho, me acaba de llamar. Me dijo que lo viera aquí en un muelle. De hecho, estaba adelantando los días o las horas. Justamente para hablar con Hanako y ya hacerlo del final. Pero pues ahora mismo... Parece ser que me falta una de estas. Eh... Saludos para vos también. No está mal... Vamos a ver qué dice, ¿no? Se irá de aquí de la ciudad o algo así. Eh, sí. De hecho, les digo, eran algunas misiones, así que solamente estoy poniendo las finales. Solamente para ver cómo desenlaza esto y a ver si, no sé, pone algo más sobre Johnny. Nuevos comienzos y los ciclos de la vida. ¿Ah, sí? ¿Ciclos de la vida? Ove, venga, no me obligues a chafar la sorpresa. ¿Vienes o qué? Eh... Me temo que tendremos que... No, sí, sí. Vámonos. Vamos a ver qué pasa. Putamos acá para mis oídos. Zarpamos. Si encontrara el botón para levantar. Ah... ¿Qué le dé? ¡Simurai! ¡Avante! Ok, bien. ¿Y a dónde vamos a ir? ¡Ah, mira ahí está Johnny! Bien acostado, ¿no? Johnny ahí. ¿Quién lo diría? ¿Y a dónde me estás llevando, por cierto? Digo, no sé, yo me tengo que ir, ¿sabes? Me estoy muriendo. No reconozco ese tema, ¿eh? ¿Esa canción es tuya? No me suena. Es que es nueva. Este riff llevaba un tiempo sonando en mi cabeza. ¿Ah, sí? Loco, ¿no? No, bonita guitarra, por cierto, ¿eh? Es una Lancaster personalizada. Solo se fabricaron cinco como esta. Yo tengo una, el jefazo de Militech otra, y las otras tres... Ni puta idea. Esta es la medida con una pastilla de polaridad invertida, trastes de ébano y un vibrato Kaimar suavísimo. Estos matices oxidados en las cuerdas supuestamente es la sangre de la leyenda del blues Dennis Ford. Bien, ¿y de qué va esto? Ahora cuéntame de qué va todo esto. Cuéntame qué estamos haciendo aquí en un barco. El ciclo de la vida. En un velerito. ¿Eso qué es? ¿El título de un musical? No, 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 no. Bucles. Ciclos. Un capítulo termina y otro comienza. La vida es una sucesión de ciclos, por eso dice mi gurú. ¿Tu gurú? Sí. Tengo necesidades espirituales. Ok, bien. Lo voy a ver aquí en cada dos años. Tiene una yurta en Tangaland. En mitad de la puta nada. Sin cobertura. Hasta con inhibidores de red. No, válgame. La última vez. Me dijo que había llegado la hora de pasar página. De completar un ciclo. Por eso, estamos aquí. Tú y yo. Ah, ok, bien. Tiene algo que ver con el pasado, con Johnny. Eso de pasar página, ¿tiene algo que ver con Johnny? Con lo de vencer a los fantasmas. Ah, no. No, bueno. Quizá algo. Sí, verdad. Quizá algo. Pero, verás. Sin él me apañé bien. Me hice un nombre. Gané un pastón. Yo. Sí, tú. Claro. Pero, joder. No importa cuánto lo intente. No puedo olvidarlo. Hostia. Si pudiera, me lo arrancaría de la cabeza. Curioso porque yo estoy aquí y lo tengo adentro, ¿sabes? Vale, te sigo el rollo. ¿Qué es eso de los ciclos? Vale. A ver. Mi primera canción, medio buena, la escribí en el mar. ¿Te has dado cuenta? Hoy los dedos volvían a estar inspirados. Ahí tienes un ciclo. Ah. O sea que se quiere ir o algo. Bueno, no sé. Supongo que será la última canción de él o porque dice que es su primera canción. ¿Y cuál fue? ¿La conozco? Bleed the Beat. La escribí en un bolo en un crucero. Cubiertas, piscinas, más piscinas, buffets, ya sabes, todo ese rollo. Todos piensan que es una crítica al fascismo de las corpos. Ok. Pero en realidad es sobre. En aquel barco no hice solo música. Me deslomé sirviendo copas, atendiendo mesas. Si me quedaba tiempo componía hasta que me sangraban los dedos. Ok. Tuve que tener cuidado para no mancharles la porcelana. Y ahí está. Una canción acerca de sangrar al servicio de los ricos. Que la gente interpreta lo que le da la gana. Joder, si fue un bombazo. De los más gordos de samurái. Como lo será este. Fresco, auténtico, real. No. ¿Y por eso querías compañía? ¿Y por eso necesitabas mi compañía? No solo tu compañía. Te necesitaba a ti, V. Uy. He estado dando vueltas a la cagada de Ascracks. ¿Cómo me ayudaste? Un huevo. Chorda. No me digan que esta es una especie de misión. Con la de Panam. Con la de Judy. En plan en el barquito. Me has hecho pensar en una nueva canción. Hasta en un álbum. Y será una puta pasada. Tendrá otro aire. Con todo lo que haga a partir de ahora. Creo que he tenido lo que viene a ser una epifanía. Aunque realmente si esta misión fuera así estaría un poco enferma. Porque técnicamente este hombre sabe que tenemos a Joni. O sea, su amigo adentro de nosotros. No tendríamos por qué tener nada como eso. Una epifanía será más bien que has madurado. Podría ser lo que la gente llama madurez. Ya lo verás. Se acabó sembrar el caos y liar la parma. Eso se acabó. Claro. De ahora adelante hay que tomar las cosas con calma, ¿no? A partir de mañana. Ah, a partir de mañana. Puedo esquipear el viaje. A ver. Vamos a esquipearlo. A ver qué pasa después. Porque no sé ahora qué onda con esto. Pero bueno. ¿Hasta dónde me llevaste? Seguimos aquí, ¿no? Adiós guitarra, ¿no? Ah, vaya. Te vas a ayudar. Te vas a quedar ahí como un pringao. A jugar. ¿Y ahora qué va a hacer este tipo? Algo pesado. Algo pesado. ¿No te arrepentirás de dejar tu yate hecho un cristo? ¿Mi yate? Si fuera mío, ¿crees que le pondría Simurai? Joder. ¿Pero de quién coño es? ¿Pero de quién coño es? ¡Ve un cabronazo del 15! ¡LB Kovacek! Ah. ¿Kovacek? ¿Ese Kovacek? Ajá. Nunca le pude agradecer la putada de las Ashcracks. Y alguna cosita más. Bien. Creo que esta vez pasaré... Jeje. Vamos a hacerle pedazos del barco. ¡Vale! ¡Vamos a hacer trizas este barco! ¡Vaya! ¡Tengo que agarrar algo! ¡Por fin empieza la fiesta! ¡Jeje! Yo quería los euro dólares. O se ha vuelto senil o por fin ha espabilado. ¡Si verdad! ¡Por fin! ¡Vámonos! ¡Hay que romper esto! ¡Órale! ¡Pal suelo! ¡Órale! ¡Escúpele! ¡Escúpele! Bien. ¿Qué más? Esto también lo rompemos. También hay que escupirle. ¿Por qué no? Nada que ver, ¿no? Pero bueno. A ver qué más tenemos. ¿Qué más tenemos, mi amigo? ¿Qué más? Rompe todo lo que encuentres. A ver, rompo esto también. Rompo todo. Todo. Vamos a romperlo todo. Todo lo que encontremos. ¡Órale! 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 ¡No te me acerques! Porque también todo es lo tuyo, ¿eh? ¡Vámonos! Vinitos también. Rompe todo lo que encuentres opcional. Ayuda de Kerry. ¡Ah! Espera. ¿Sabe qué está haciendo? ¿Sabe qué está haciendo? A ver. Déjate. ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Métele fuerza, amigo! ¡Te huí! Este... No, gracias, Uve. Estoy bien así. Ok, bien. ¿A dónde quedan fuerzas? ¿Te acuerdas de cuando te despertaste en el desguace? Ahí es donde está él ahora mismo, renaciendo. Y nadie lo va a parar. ¡Por supuesto! ¡Es la hora de la traca final! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡V, haz los honores! ¡Ja! ¿Un bautismo de fuego y de agua? ¡Amén, coño! Incendiar yate. Ok. ¡Préstamelo! ¡Con los ajustes de cuentas! ¡Bien dicho, joder! ¡Chúpate esta, Kovacek! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora? ¡Una carrera hasta la playa! ¡Ah, por supuesto! ¡Ja, ja, ja, ja! Posiblemente pierdas, mi amigo, eh. Posiblemente pierdas. ¿Nada hasta la orilla bien? Ok. A ver, a ver si este tipo se acerca o no. Espera, Kerry. ¡Ah! ¿Dónde está? Pues luego ya están aquí. ¡Uy! Sí salió. Válgame. ¿Dónde está? ¿Dónde está Kerry? ¡Kerry! ¿Llevo aquí o qué? Válgame. ¡Ah! ¿Me lo marca por allá? Pues, ¿dónde está Kerry? ¿Qué? ¿Puedes nadar o no? Mi amigo, mi amigo, ¿puedes nadar o no puedes nadar? Ah, es bug del juego, ¿no? Válgame, yo pensé que se había muerto bien. Debería empezar a usar la piscina más a menudo. Sí, ¿verdad? Bien. Pues lo hicimos, ¿no? Ven aquí, chaval. Ok, hermoso, ¿verdad? Y si no explota... Aguanta un poco la respiración. Hay una peste que flipas. Y si no, revienta. Retira eso. Creo que debería haber cargado más barriles. O haber traído C6 del mercado negro. ¿Tú qué crees...? ¡Ah! Da igual. Y otro, ¿no? Una forma... ¿Qué tal siento vivir al límite? Bien. Estás de la olla. Lo que quieras. Pero te has quedado a bailar. Y te ha molado, ¿verdad? ¿Tenía elección? No. Esto no ha sido solo cosa mía. Aparte, te podrías haber echado atrás en todo momento. Ah, es cierto. Gracias por quedarte. Ah, de nada, de nada. Buena noche de la hostia, ¿eh? Ha sido como en los primeros bolos de samurai. Algo chapuzas, ¿vale? Pero una energía de flipar. La verdad es que ha sido un giro interesante. Salgamos de aquí antes de que cambie el viento y nos comamos toda la peste. ¿Te llevo? Eh, sí, claro. Pues vamos. Bien, no sé si voy a faltar otra misión todavía con él. Creo que este era el último arco argumental que tengo. Así que... ¡Ah! Ahora sí ya, ¿no? Con esto finalizamos bien. Entonces ahora sí voy a ir para allá. Con la otra mujer con Hanako. ¡Uy! Para ver si puedo sacar todos los finales o no. La verdad no sé cuáles me puedan salir. No sé cuáles opciones me dé, pero bueno. Espero que me salga. Así que, pues, vamos a ver qué es lo que sucede. Punto de no retorno. Ok. Tampoco sé cuánto me lleve a hacer esto, chicos. Tal vez... Es que no lo sé. A ver, espérame. Vamos a ver... Aquí está. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva a hablar con esta chica. Porque posiblemente esté largo el final. O no lo sé. Esta zorra de porcelana no va a traer nada bueno. ¿Te puedes relajar? ¿Te puedes relajar un segundo? Entramos, hablamos y nos piramos. Ya está. Y ya. Simple, simple. Tranquilo, tranquilo, hombre. Tranquilo. Vamos a ver qué sucede porque... Uy. Esto... Se va a poner bueno. Ok, bien, 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 bien. Me están esperando, ¿no? Bueno. Qué más esperábamos, ¿no? Hola, señorita. ¿Cómo está? Hola. ¿Eso es de oro? Ah, hola. Sí, pues sí. Supongo que es mi única esperanza. Vamos al tema. Vamos allá. Antes de discutir los detalles, creo que te debo una explicación. Oh, sí. No estaría mal, ¿no? Debo decirte por qué he cambiado de parecer. Y quiero ayudarte. No estabas segura de nada. Si podías confiar en mí. Si Yorinobu mató a tu padre. ¿Y ahora? Lo sabía. Desde el principio. ¿Lo... ¿Sabías? Todos los miembros del consejo lo sabía. Ah, todo el mundo lo sabía. En el asunto se creyó lo del envenenamiento. Los detalles eran disparatados. Inconsistentes. Eh... Uy, ¿qué le digo? ¿No eres mejor que tu hermano? Tenemos asuntos entre manos. Bueno, tenemos asuntos. Decía que íbamos a hablar de negocios. Pues hablemos. Ah, pues hablemos. ¿Has traído el almicida? ¿Cómo acordamos? El dedo en el gatillo y no sueltes ni media. No, no tengo el almicida. O sea... Uff... A ver, ¿estás...? ¿Estás nerviosa? ¿Estás acojonada por algo? No... No lo sé. Ah, no lo sabes. Este UVA... Ya ha pasado tres veces. Espera, ¿qué ha pasado tres veces? Uy. No nos desviemos del tema. ¿Has traído el almicida? No, no tengo el almicida. No he traído el almicida. Aún no nos conocemos lo suficiente. ¿Prefieres no bajar la guardia? Lo entiendo, pero no es necesario. Ah, ¿por qué no? Estamos aquí porque sé cómo salvarte la vida. ¿Así? Te puedo llevar hasta Mikoshi. ¿Cómo? No existe en el espacio real. Pero los puntos de acceso sí. Y hay uno muy cerca. ¿Dónde? Ah, sí. Aquí. En Night City. Bajo la Torre Arasaka. Hay que salir echando leches. Ya. Eh... Quiero escuchar qué dice. ¿Quieres irte? ¿Y tú qué crees? Pues no des por saco y déjame escucharla. Esto va a ser una cagada. Siéntate. Tenemos poco tiempo. Bien. ¿Y para ayudarme qué quieres a cambio? Mi hermano. ¿Hueles eso? Porque apesta a mierda. Cuidado con no pisarla. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Ah... ¿Quieres vengar a tu padre? ¿Responsabilidad? ¿Te quieres cargar a tu hermanito? Esas cosas... A ver. ¿Te lo quieres cargar? Así será más fácil. Quiero que recibas su castigo. Sigue sin mojarte. Lo quieres muerto. Quiero que Arasaka Corporation conozca la verdad. ¿Y cómo planeas conseguirlo? Yorinobu. Hanako-sama. Solo solo, por favor, por favor, Ok. Ok. Yorinobu convocará una reunión del concel. Se espera que acudan miembros de todas las facciones. Es el momento ideal para que descubran las circunstancias de la muerte de mi padre. Te dejaré pasar a la reunión. Y tú... Testificarás contra mi hermano. ¿Que testifique? Mira... ¿Te importa si soy sincero? Ayúdame a librarme de Yorinobu. Y te ayudaré a librarte del reconstructor. Eh... No me gusta nada lo que propones. Parece arriesgado. Si funciona... ¿Tú te quedas en el trono? Supón que funciona. ¿Y qué? ¿Tú te quedas en el trono de Arasaka? ¿De dónde has sacado esa idea? Lo he dado por hecho. Además, Takemura dijo que tú ocuparías el lugar de Yorinobu aquí en Night City. Todo el mundo debe conocer su papel, Uwe. Es algo que mi hermano nunca ha llegado a comprender. Ok. Yo sé cuál es mi papel. Y no pretendo cambiarlo. O sea, no me dice nada. ¿No lo pretendes o no te dejan? Eh... A ver... ¿O no te dejan por ser mujer y eso? Yo decido mi destino. Y tú también deberías. Sí, yo también debería. ¿Y bien? Y bien... Eh... Parece arriesgado. ¿Quieres que deje a Yorinobu en pelotas delante de los jefazos de Arasaka? Llámame loco, pero a mí me suena a suicidio. Lo sé. Y por eso tomaremos las precauciones necesarias. Su cara de odio es... Me cae mal. Ya lo verás. Ok, precauciones necesarias, ¿no? Eh... Tengo que pensármelo, ¿sabes? No... No puedo ahora mismo. Por supuesto. Pero piensa rápido. Después de lo del desfile, Yorinobu está en máxima alerta. Podría sospechar. Vamos de aquí, cagando leches. Eh, no. Para nada. Estoy... Ah, estoy sangrando. Vaya. Sí, se me está acabando. Eh... Ya, veremos. Luego nos vemos, ¿va? Que me ando cayendo. Sí, ya lo creo. ¿Ya nos vamos? Bien, con permisito. A ver... Uf, 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 uf. Ok, vámonos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi amigo? ¿Qué es de aquí, eh, Johnny? Bien. Uf, esto se pone interesante. Tengo que decirle que sí. ¿O que no? ¿Qué haces? ¿Cómo que mil cosas por hacer? Yo estoy bien. El cuerpo responde. Bien, ¿y ahora qué quieres, Johnny? ¿Me captas o no? Eh... Quiero hacerme con el control. Sí, pero no me gusta la idea. Sí, te capto. Y no me gusta un pelo. Aún tengo fuerzas. Venga, asúmelo. Tómate una pseudoendotricina, échate un sueñecito y déjame conducir un rato. Haré que lleguemos al puto Mikoshi. ¿Y eso cómo? Sin la ayuda de esa puta de porcelana. Eso lo tengo claro. Sin ayuda no hay nada que hacer. Muy cierto. Por eso me llevaré a Rogue. Aún no está oxidada del todo. Además, me debe una. Puede que hace medio siglo se jugara el pescuezo por ti. Pero ahora, no lo veo. La convenceré. Después de todo, no es la primera vez que montamos algo así. Ah, ¿sí? Entraremos en la torre saca a saco, como en los viejos tiempos. Luego, nos abrimos paso hasta Mikoshi. No hay otra opción. Oh, tenemos un montón entonces. A ver, ¿y qué hay de Panam? Panam se ofreció a echarnos un cable. Mira, sé que Panam y tú tenéis un rollete. Sé cómo van esas cosas. Pero por eso es una idea de mierda. Es mejor que no la metas en este marrón. Sí, yo pienso en lo mismo. Yo ya cometí ese error una vez. Es mejor no liar a gente y que se juegue en la vida y eso. No querrás ese peso en tu conciencia. Supongo que no. La única esperanza está ahora mismo en el afterlife. Se llama Rogue. ¿Decidido yo no? ¿No tú qué? Ah, decidido yo no tú. No sé, tengo que pensarlo. Necesito más tiempo. Tengo que... Es que no lo pillas. Tiempo es lo que no tenemos. Sí, dame chance. Déjame pensar. ¿Qué es eso, capullo? ¿Qué tramas? Este es mi cuerpo y yo tomo las decisiones. Esta vez no. ¿Cómo que esta vez no? Pero mírate. Si no puedes ni... Estupendo, ¿te miras otra vez? No es cierto. Por un demonio lo que faltaba. Había más preguntas. Yo le quería hacer las otras preguntas. Las azulitas. Parece ser que no me va a dejar. Supongo que ahora yo ni tomo el control. No lo sé. Esto va a estar difícil. Vamos a ver dónde aparecemos, ¿no? Ok. Ah, ¿dónde estamos? Ah, Víctor. Bien, Víctor. ¿Te duele? Lo sé. Estabas delirando al llegar aquí. Así que te tuve que dar beta al operidol. Válgame. Pero la sensibilidad a la luz es buena señal. Quiere decir que los nervios ópticos están bien. Mi cabeza. Me voy a morir. ¿Ah, sí? ¿Alguien te clavara cuchillos en la cabeza? Pues no sé cómo se sienta eso, pero supongo que sí. ¿Cómo? He llegado hasta aquí. Arrastrándote. Todo un infierno. Le has dado un susto de muerte a Misty. Vaya. Pobre Misty. Después tiraste de la mesa al paciente que tenía. Y exigiste que te viera de inmediato. Sí, creo que no era yo. Con razón. Yo... No era yo mismo. Lo sé. Y eso me preocupa. Bien. ¿Tan grave es, Vic? ¿Cuál es el diagnóstico? Y no lo adornes. La próxima vez pediré algo más flojo. Eh... ¿Cuál es el diagnóstico? Sin paños calientes, venga. Has llegado a un punto crítico. Me lleva. Prueba a incorporarte. Despacio. Pero que recupero... Parece que recupero la sensibilidad. No, pero... Ah, qué bien. Lo intentaré. Creo que recupero algo de sensibilidad. Vamos a tratar, ¿no? Por lo menos. Despacio. Despacio, claro. Claro, despacio. Otra victoria para la historia. Muy bien. ¿Y ahora, Víctor? ¿Qué vas a decir? ¿No vas a decir nada? Eh... Si tienes algo que decir, dilo. Si tienes algo que decir, dilo. Dilo de una vez por todas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Háblate sin rodeos. ¿Cuánto más vamos a seguir con esto? Ah, pues no sé. Posiblemente un día o dos. Ah. Era de imaginarse. No podrás venir arrastrándote. Morirás en algún callejón de por ahí. Válgame. Es tu última oportunidad de coger al toro por los cuernos. ¿Lo entiendes? Eh... Sí, lo sé. Ya, ¿para qué le digo más cosas, no? ¿Para qué me enojo? No. Lo harás ahora mismo. Ah, estoy tratando. Oye, ni me paro. Ya me están regañando. No, no veo nada. ¿Qué pasa? Ahí encontrarás la última dosis de pseudoendotricina. Un regalo de Misty. ¿Quieres rendirte a las voces de tu cabeza? Adelante. Desaparece. Vete en silencio. Lárgate. O busca otra solución. Acaba el asunto a tu manera. Y también un regalito de mi parte. Bloqueadores. Si te las arreglas para caminar unos metros hasta ahí, el resto dependerá de ti. A tu manera. Muy bien. Ya lo has oído. Tenemos una última oportunidad. Yo controlo esta vez. Tranquilízate, Juni. Solo así funcionará el plan. Bien. Tengo que pensar en todo esto. Aguántame. Tengo que pensármelo. Tengo que pensármelo. ¿Quieres darle al coco? Estupendo. Pero no en este sótano. V. Por Dios. Estás hablando en voz alta. ¿En voz alta? ¿Qué? Tienes que arreglar esto. Ah. Bien. Me llevo las pastillas, ¿no? Ok. Decidas lo que decidas. Primero hay que salir de aquí. Ok, vámonos entonces. Sal de la clínica de Víctor. Gracias por todo, Víctor. No tengo pasadas para agradecerte lo que haces, Víctor. Ojalá pudiera haber hecho más. Vamos, venga. Quiero cerrar. Ah, todavía me corre. Oye, coge las medicinas. Y haz lo que tengas que hacer. Gracias, Víctor. No, no, tranquila. Mira, lo lamento. Buena suerte, chaval. Tranqui. Sé lo que está pasando. ¿Ah, sí? Y que no será sencillo. Para ninguno de los dos. Si no quieres decidirte aquí, conozco un lugar mucho mejor. Ah, ah, pues vamos. Eh... De todas maneras, Víctor ya está. Eh, vamos. Genial. Te sigo. ¿Qué tiene de especial? Una vez llevé a Yaki. No está lejos. ¿Yaki? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Ah, ya lo verás. Ah, porque también te vas a morir, ¿no? No, no, espérate, Misty. Aguanta. Se me hace que tú eres la que echa la sal, ¿no? Eres la que trae el mal augurio llevándolos a ese lugar. Ya no quiero ir, la verdad. Mejor me voy a otro que yo conozco. Unas vistas acá muy chidas. Es como un mirador. ¿No? Última planta. Ah, lo tengo que poner yo. No puede ponerla ella, ¿no? Él tenía la misma cara de funeral. Ah, con razón. Jack. Hasta aquí hemos llegado, chica. Estoy muerto. Ah, yo lo sabía. No me suena el Jacky que yo conocí. Fue hace tiempo. Su madre acababa de descubrir que se había unido a los valentinos. Ah, sí, pero no fue antes del golpe. La señora Wells en un lado, tus chumbas de lavanda en el otro. Nunca se toma la decisión correcta. Ah, claro. La vida para Miyaki no fue fácil, pero encontró el coraje para hacerse valer. Ok. Entonces, lo traje aquí. Ah, aquí este cuchitril. Bueno, no, supongo que es acá arribita o dónde me vas a llevar, eh. Ah, por fin algo de aire. Ah, sí, claro. Bien. Está aquí en la sillita, está acá de plástico. Oh, bien. No está nada mal. Y cuando necesito estar a solas con mis pensamientos. ¿Me puedo sentar? Algo de razón lleva. Me voy a aventar, vámonos. Y meditar un poco, tú también. Bien, un tiempo para mí es un abundo hoy en día. Gracias, Misty, gracias. Bien, si nos vamos hay que agradecer un poco, ¿no? Gracias, Misty. Tenías razón. Un lugar estupendo. ¿Y qué decisión tomó Jack? ¿Y qué decisión tomó Jack aquí? Ah. Ah. Adivina. Seré una leyenda en esta ciudad. Oh, vaya. En fin. Te dejo a solas ya. Tómate tu tiempo. Muy bien. Juni está hablando, ¿no? ¿Yo? Ah, vaya. ¿Qué? No, sigo aquí. Por ahora. Deberías llamar a la gente de la que quieras despedirte. Te pones en lo peor. ¿Es lo que esperas? No. Pero decidas lo que decidas. El riesgo será alto. Si las cosas no salen bien. Ok. Ahora es el momento de hablar con tu gente. Las pastis pueden esperar. Por cierto, ¿puedo guardar aquí? Guardar... No, espera, espera. ¿Guardar partida? Ah, no puedo. Llamar a Panam. Eso de las pedidas no es mi rollo. Eh... A ver, vamos a llamarla nada más. Para decirle que, pues, este... A Panam. Que pues ya nos vamos, ¿no? Quiero escuchar su voz. Más vale que sea eso. Y solo eso. Ok, bien. Se supone que hay un final... Con ella. Panam, ¿qué tal? ¿Tienes idea de qué hora es? Ay, perdóname. Eh... Solo será un segundo. Seré breve. Solo... Me apetecía oír tu voz. O sea, de momento no quiero involucrarla. Elegiste una hora interesante. ¿UV? Ok. ¿Qué pasa, UV? Ah, ya se despertó. No sé si volveremos a vernos. Creo que quizá no volvamos a vernos. ¿Qué? Uy... ¿Sabes? Bueno... Vete a la chingada. No, espérate. No, no, no. Decídete. No, espérate. No es eso. Hay algo... Que tengo que hacer hoy. En corto y ayuda a la defensiva, ¿no? Arriesgado de la hostia. Pero tengo que hacerlo. ¿De qué se trata? No se puede hablar de eso por aquí. No pregunta ni el porqué. Entonces cállame. Y dime dónde estás. ¿En la ciudad? ¿En la ciudad? Y me manda a volar. Sí. Ok. Siéntate en algún lugar por ahí y espérame. Ya voy. Ay, panamcita. Ya no puedo esperar más. ¿Tiene algo que ver con lo que me contaste? Sí. Así es. Creo que todo. Solo te diré una cosa. Siempre hay una solución. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que respirar profundo. Y luego pensar bien en todo esto. Y recién ahí me llamas. ¿Sabes por qué? Porque puedes contar conmigo. Pero... Fin de la discusión. Qué bonito. ¿Dónde se encuentran mujeres así? Qué bonito. Casi no me ha dejado ni decir una palabra. Ya lo sé. Bien. Pues mejor. Probablemente habrías dicho demasiado. Bien hecho. Sí, ¿verdad? Probablemente. Ojalá yo también hubiera podido hacerlo. Pero no quiero... Involucrarla, realmente. Y todo comenzó en un puto vertedero. Vaya que sí, ¿no? Intentaste quitarme del medio. ¿Ves? Eso quería decir. Ahora intento salvarte el culo. Deja que lo haga yo. O puedes probar con pan a misurratas de asfalto. Pero luego tu conciencia tendrá que cargar con sus muertes. Eso no me gustaría. O acepta el trato de Arasaka. Pero entonces, lo que te pesará en la conciencia serás tú mismo. Ok. Tengo hasta ahora tres finales entonces, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Así que muchísimas gracias si lo están viendo. Si dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima. ¡Gracias!